¡Lazy Morphe! ¡Yo me encargo! Ok, apagué el incendio, pero no se lleven eso a la boca. Es 60% rábano. Tal vez tengas razón, Milo. La clave de todo es la mochila. Creo que... ¿Alguien puede tropezar? ¡Aléjense de esa esfera peligrosa! ¿Podría recogerla si...? ¡Ah, miren! ¡El reductor reinador! Debió reducirla, no sé. No sé por qué es tan grande y además no sé por qué se mueve por su propia voluntad. A veces dices que no hay soluciones. Quisieras verte sin preocupaciones. No te preocupes si no lo haces bien. Si tienes limones, limonada. ¿Y qué haces? ¡Sí! Haz lo que debes hacer. Verás que todo se podrá resolver. Si el mundo te confunde, recuerda que en ti debes creer. ¡Sí! Tenías un plan, pero tienes que entender que tú nunca tuviste el control. No intentes controlarlo más. Mejor aprende a soltar. ¡Ah, miren! Sí funcionó, pero fallé. No hice la pelota más grande. Reduce la escuela y a nosotros. Mira, sí. Sí funciona, sí funciona. Y funciona correctamente, al menos. ¡Un minuto! ¿Y la escuela? ¡No! ¡No, no, no! ¡Los patos no! ¡Los patos no! Dioji, ve a casa. No debes estar en la escuela. ¡Alto! Animal doméstico suelto en el salón. Un gran candidato para la ley de Murphy. ¡Yo me encargo! ¡Es hora del ve a casa, Irator! ¿Todos están viendo? Muy bien. Me iré a casa. Ah, hola. Ah, safe. Creo. ¡Estar entre nosotros! Sabe demasiado. Hay que eliminarlo de la ecuación. ¡Alto! ¿Por qué nos vamos a casa? ¡Sí! ¡Otra victoria sobre la ley de Murphy! ¡Vaile de la victoria! Sí, eso es. Lo tengo. Lo tengo. Mírame cómo me muero, como un comercial de cereal de los ochentas. Me rindo, Milo. Empaqué mi mochila. Traté de hacer lo mismo que haces tú, pero aún así no pude enfrentar todas las cosas malas que me pasaron. Sabes, de hecho, puedes limitar el número de cosas malas que te pasan pensando las cosas un poco mejor, Dr. D. ¿Pensar? ¿Las cosas? ¿Un poco mejor? ¿Dr. D? Sí, no creo que eso pase. Es mi mundo muy divertido.